Bueno amiguitos, vamos a comenzar con la copa GON KING KONG Y vamos a jugar con GON KING KONG, ¿sabes? GON KING KONG Bueno, vamos a comenzar Mira, mira, si, 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 si A ver, a ver ¿Cuánto arranca esto? ¿Cuánto arranca? Vamos con GON KING KONG ¿Qué hay que hacer? A ver, a ver ¿Qué hay que hacer? ¡Ay! ¿Qué te notan los huesitos? Yo no tengo Uno Yo tengo un huesito ¿Están todos los huesitos? ¿Qué voy a pensar? Mira Creo que amiguitos estén Esta copa de GON KING KONG se ve muy difícil, eh Ya pegué uno Ya tengo dos Ya tengo tres Ahí te lo den más huesitos Los voy a alcanzar GON KING KONG Está muy Muy corto y no entra Hasta en el carro Bueno, vamos a continuar Ya llevamos cuatro Ven acá, huesitos Vengan acá Agarramos de cuatro nada más Llegamos, huesitos Gigantes Somos gigantes Con GON KING KONG ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Ruecor completado! ¡Au! 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 ¡Lo hicimos! ¡Nueve! ¡Dos estrellas! ¡Qué suerte! ¡Y completamos la copa monstruito!